Música Y nos preguntamos como fortalecemos la salud física, mental y espiritual Ya les vamos a contar Podemos comenzar el día haciendo un viaje a nuestro interior a través de una meditación Con una duración de 15 minutos a media hora Lo que elevará nuestro nivel de conciencia y nos aclarará la mente Le podemos dar bienestar a nuestro cuerpo y mente haciendo un ejercicio físico diario Además de brindarle una alimentación sana y balanceada Que incluya frutas y verduras para una buena nutrición y digestión El trabajo mental lo hacemos a través de las clases virtuales y de nuestro estudio individual Lo que es necesario combinarlo cada 45 minutos con pausas activas que incluyan ejercicios físicos Trabajo manual o compartir con nuestras mascotas En el tiempo de voz y desparcimiento podemos leer temas de nuestro interés Que incluyan también algún tipo de lectura espiritual para mantener nuestro espíritu elevado El día terminará con un examen retrospectivo de evaluación para tomar conciencia de nuestras acciones Y de unión en una oración con los demás seres del planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!